¿Quién te hará con esta guitarra? ¿Quién la razona cuando no esté yo? ¿Quién te hará tu casa? Dolor y a tu leche, calor ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección? ¿Quién te hará mi dirección de tu libre tazón? Archivando mi historia en un cagón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la razona cuando no esté yo? ¿Quién te hará tu casa? Dolor y a tu leche, calor ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mi dirección? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra?